Todo lo que está pasando en el Perú es el caso de Lava Jato, la desgracia de haber coimiado presidentes, ministros, porque no todos son coimeros, pero la gente cree que todos lo son. Ni todas las empresas peruanas son coimeras, ni todos los ingenieros peruanos son coimeros y tal, pero han habido grandes empresas peruanas que se han metido esta cochinada con las grandes empresas brasileras y miren lo que está pasando, le han tirado de ego a presidentes, a alcaldes, a gobernadores regionales. Una de esas empresas es Ixa, un señor Castillo y Vos, que estuvo en la cana por corrupto, porque además acepta que es corrupto y no solamente es corrupto él, sino su empresa. Y tienen ese molusco, porque a Judy me ha dicho que no le gusta que yo diga lisuras, ¿no es cierto? A YouTube tampoco, ni al señor Facebook, ni al señor Zuckerberg, el amigo de Toledo, pero realmente tienen ese molusco, ¿no es cierto?, de venir a demandar al Perú, es decir, en la personería jurídica del gobierno regional del Cusco, por afectar su imagen, por afectar su imagen. Judy me dice que no lo diga, pues yo lo tengo que decir. No, 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 me vas a disculpar, Judy, mi mamá, en mi casa, no se imagina, en mi casa nunca se dice una mala palabra, pero la verdad es que, qué tal concha. Miren. Juanito Alimaña Ahora resulta que los delincuentes confesos quieren que el país al que le robaron, les pague. Y no es cualquier monto, sino 41 millones de soles que saldrían del bolsillo de todos los peruanos. Hablamos de la corrupta constructora Ixa. Sí, la misma que admitió ante los fiscales del equipo Lava Jato que le rompieron la mano al expresidente regional del Cusco, Jorge Tito Acurio, a cambio de obras. Que yo he sido presidente del gobierno regional del Cusco hasta diciembre del 2013. La misma constructora que aceptó haber entregado plata en sobre a Martín Vizcarra por otorgarles proyectos cuando fue gobernador en Moquegua. Sí, señores, ese Ixa que aparte de ser miembro del corrupto club de la construcción, confesó que sobornaron a los gobernadores regionales de Ayacucho y Arequipa, esa misma presa ahora nos pide plata. Pero contra demanda en la que además pedía una indemnización por no haber podido terminar el contrato que ellos mismos buscaron resolver e incluyeron una reparación porque, según ellos, se afectó su buena imagen y reputación. Ahora está en manos del TC la decisión sobre el severo daño a la imagen y reputación de tan intachable empresa. Lo decimos con obvio sarcasmo porque hay 41 millones de razones para esperar que el TC los chotee. Esto que hemos visto solamente pasa en el Perú. En Estados Unidos, por dar un ejemplo, los gringos le metieron una multa de 3.000 millones de dólares y nunca más pueden entrar a Estados Unidos, pero ni jugando pueden entrar. Igual ha pasado en Puerto Rico, igual ha pasado en Colombia, salvo en el Perú. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote. ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.